Es muy importante apoyar a todos los que son los grupos de productores apícolas en cuanto a las asociaciones, formar asociaciones de productores, formar cooperativas de productores, ya que es muy importante, es una producción que por sí solo o individualmente es más difícil llevarla a cabo y cuando se forman grupos, tanto asociaciones como cooperativas de productores, como están comentando acá en la jornada, en lo que es el grupo tras la sierra, un grupo de productores, ya se puede concentrar también la producción y las actividades en cuanto a la actividad apícola. Y es muy importante también de parte del INTA acompañar a los procesos tanto de asociación y también a los pequeños productores. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la producción apícola en este momento en nuestro país, en este contexto socioeconómico? Bueno, las perspectivas y el contexto también se hace el día a día de la producción, se va también donde estén instaladas cada una de las colmenas y cuál sea su producción que se lleve a cabo, también acá en la zona de Córdoba y también un número grande de productores apícolas. Laura, ¿cuáles son los desafíos que tienen los productores que se acercan al INTA? ¿Cuáles son las iniciativas que les proponen? Bueno, los productores que se acercan son productores de acá de Córdoba, toda la zona de la sierra, donde están todos los bosques nativos, los bosques en las zonas de la sierra y sobre todo apoyo en cuanto a la conformación de grupos de asociaciones o grupos de cooperativas para acompañarlos en ese proceso de asociación. ¡Gracias!